Seguimos con Reavivados por su Palabra. Hoy vamos a ver el Salmo 75. Este Salmo es un himno que celebra la victoria del pueblo de Dios ante las injusticias de las manos de sus enemigos. Para nadie es un secreto que vivimos en un mundo lleno de injusticia. Probablemente tú, sí tú, estás viviendo momentos injustos en tu trabajo, en tu casa, en tu entorno, en tu vida personal. Pero hoy quiero traerte esperanza a través de la Palabra del Señor. Salmo 75, versículo 2, nos dice de esta manera. Mira, tú dices, cuando yo lo decida, juzgaré con equidad. Esto es lo que el Señor te dice en esta hora. Cuando Él lo decida, Él va a juzgar tu situación con equidad, con justicia. No te desesperes, amado amigo, porque el Señor hará justicia contigo. Aunque el mundo trate de machucarte, aunque el mundo te trate con injusticia, debes confiar que llegará el momento cuando Dios se va a levantar y te va a tratar con justicia. La Palabra de Dios también dice en el versículo 10, aniquilaré la altivez de todos los malvados y exaltaré el poder de los justos. Hoy, nuevamente te digo, confía en el Señor. Yo soy Daniel Kahn y esto es lo que dice mi Biblia en Salmo 75. Te espero el día de mañana.